Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras Supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aun así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tu juego salado No quiere decir Que no hay lágrimas internas Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí Decías la verdad Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías Ferreira ¡Suscríbete al canal!